Bienvenido a este curso de laboratorio de modelización. Soy Francisco Esquembre, profesor de este curso y narrador de los vídeos del mismo. El curso consta de seis módulos docentes cuya impartición la basamos, por una parte, en vídeos que debe usted visualizar en su sesión, y por otra, en actividades que deberá usted completar por su cuenta. Estas tareas personales, así las llamamos, son importantes para su formación en este curso. Como en la mayoría de las enseñanzas, uno no aprende lo que es la modelización oyendo hablar de ella. Hay que modelizar por uno mismo. Hay que involucrarse. Para eso están las tareas personales, que le iremos indicando en los vídeos de forma oportuna. La progresión en el nivel de implicación por su parte, vaya, la cantidad de trabajo que debe usted realizar, será creciente. En los primeros dos módulos, su participación será quizá algo más relajada, y el trabajo personal bastante dirigido. En los cuatro últimos módulos, se espera de usted una mayor implicación e iniciativa, ya que el contenido del curso va de lo más teórico, al principio, a lo más práctico. Sobre todo, como decimos, a partir del tercer módulo. Aunque los dos primeros módulos le parezcan algo teóricos, no hay razón para que su posición sea pasiva. En los vídeos, se proporcionan cantidad de enlaces de Internet que puede usted usar para enriquecer su conocimiento de los temas tratados. Conforme lleguemos a la parte práctica del curso, mantenga este nivel de curiosidad y no se reprima a la hora de documentarse o querer conocer más acerca de los modelos que le mostremos. Esto le permitirá aprender más y, ¿por qué no?, divertirse también con este curso. Así pues, prepárese para comenzar en este mundo, que a nosotros nos parece fascinante, de la modelización matemática.